¡Suscríbete al canal! ¡Conejita! ¡Para! ¡Ahora a vuelo! ¿Y ahora qué haremos? ¡Vamos a soñar! ¡Y a navegar! ¡Todos a subir! ¡Y al espacio ir! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Viva! ¡El deseo de invierno! ¡Soy Paz! ¡Hey! Está nevando, el viento está soplando Pide un deseo de invierno, que la nieve siga cayendo Ayúdame a poner la mesa ¿Cuándo llegarán? Pronto, Paz, todos llegarán muy pronto Y tendremos una gran cena Y encenderemos las velas y jugaremos en la nieve Y cantaremos y tomaremos chocolate Como todos los años en el solsticio de invierno ¿Cómo le llamas a eso? A algo que haces todos los años en la misma época Tradición Tradición Eso, es nuestra tradición del solsticio de invierno El solsticio de invierno es el mejor día del año ¡Sí! ¡Feliz solsticio de invierno a todos! Será mejor que cierres la puerta, Paz No ha llegado nadie No olvides las velas ¿Listo? Encender velas por el solsticio de invierno es otra tradición Así es Mami, ¿por qué encendemos velas en el solsticio de invierno? Encendemos velas para ayudar al sol en los días fríos y oscuros del invierno Yo atiendo Hola, Residencia Pingüino ¿Paz? ¡Abuelo! ¿Dónde estás? Te estamos esperando Pues tengo malas noticias, Paz Hay demasiada nieve afuera No voy a poder llegar hasta allá Pero, ¿ibas a traer a Cochinita, Perro y Conejita? Es la tradición Lo siento, Paz Pero no hay forma de que podamos llegar hasta tu casa con toda esta nieve Oh Trataré de ir mañana Mañana no es solsticio de invierno Lo siento, Paz Si nadie viene para el solsticio de invierno, entonces no hay solsticio de invierno El abuelo no nos enseñará canciones ni jugar en la nieve con mis amigos Yo jugaré en la nieve contigo No es lo mismo Aún podemos celebrar el solsticio de invierno, Paz Solo tú y yo Qué bien que el solsticio de invierno es el día más corto del año Porque es el peor día del año ¿Por qué no enciendes las velas? Te ayudaré Mami, no tengo hambre ¿Sabes qué? Yo tampoco Nada de esto sabe bien cuando no hay alguien con quien compartirlo ¿Quieres ir a jugar afuera? De acuerdo Soplemos las velas Él está nevando, el viento está soplando Pide un deseo de invierno, que la nieve siga cayendo Él está nevando, el viento está soplando Pide un deseo de invierno, que la nieve siga cayendo ¡Llegaron! ¡Hola, Paz! ¡Ya llegamos! ¡Llegamos! ¡El solsticio de invierno! Pero, ¿y esto? ¡Oh, esto! Un amigo me prestó el trineo y los renos Después de colgar el teléfono, me di cuenta de que Paz tenía razón Debemos elevar juntos el solsticio de invierno ¡Es la tradición! Encendemos las velas en el solsticio de invierno Para ayudar al sol a brillar más durante todo el invierno A pesar de que fue el día más corto del año Fue el mejor día del año ¡Sí! Esa sí que es una tradición Está nevando, el viento está soplando Pide un deseo de invierno, que la nieve siga cayendo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ajá! ¡Ven a correr! ¡Hay mucho que ver! ¡Soy tú! ¡Tío! ¡Aquí vamos! ¡Soy Paz! ¡Vaya! Esa fue la deslizada más rápida que haya logrado. Quisiera tener un amigo para jugar. ¡Hola! ¿No hay nadie por aquí? ¡Vaya! ¡Espera! ¡Oye! ¿A dónde vas? ¡Oye, trineo! ¡Espérame! ¡Hola! 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 ¿Cómo te llamas? Paz. ¿Y tú? Adelie. ¿Dónde estamos? Aquí solo hay nieve y hielo. Estamos en el Polo Sur. Todo está congelado. ¡Cielos! ¡Hay una montaña toda de hielo! ¡Esa es un glaciar! Un glaciar, ¿eh? Perdí mi trineo. ¿Me ayudas a buscarlo? ¡Seguro! ¡Ven! ¡Oh! 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 ¡Oh ! ¡Oh, oh, 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 oh! ¿Qué es eso? Mira, junto al hielo. Es una ballena. Y allá está mi trineo. ¡Vamos! ¡Vaya! Es hermosa, ¿no? ¡Hola! 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 ¡Oye! ¡Aquí abajo! ¡Aquí abajo! ¿Le devuelves mi trineo, por favor? ¡Oye! Vamos a buscarlo. ¡Oye! ¡Vamos! ¡Te deslizas muy bien! ¿Tú también? ¡Paz! 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 ¡Oh! ¡Ya tengo que irme a casa! ¡Te ayudaré! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Paz! ¡Allá voy! ¡Adiós! ¡Oh! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Perro, espera! Perdí mi monopatín. Necesito encontrarlo. ¡Oh! ¿Dónde lo pusiste? Justo aquí. Lo dejé junto a este árbol. Pues ya no está aquí. Hola, chicos. ¿Qué están haciendo? Perdí mi monopatín. Y yo encontré un camino. Lo hizo una serpiente. ¿Quieres ver? Lo voy a seguir. Y mi monopatín. No lo he visto. Pero, ¿qué le pasó? No lo sé. Quizás debamos buscar pistas. Como detectives. Pues sí. ¡Miren! ¿Qué? ¡Huellas! ¡Ajá! Nuestra primera pista. Las huellas forman un camino que comienza en el árbol. El que haya tomado tu monopatín se fue por allí. ¡Vamos! Aquí hay otro camino. Es otra pista. Parece de serpiente. Y las huellas lo siguen. ¡Por ahí! ¡Vamos! ¡Baja, serpiente! Oh, cochinita. No es una pista. Es perro. Hemos estado siguiendo las huellas de perro. Y yo estaba siguiendo el camino de la serpiente. Termina aquí. Así que creo que la serpiente debe haber subido al árbol. Nunca encontraremos mi monopatín. No. No te des por vencido, Paz. Pero el camino termina aquí. Oigan. El camino no termina aquí. Quizás comienza aquí. Y quizás no fue una serpiente la que hizo el camino. ¡Vamos! Si seguimos este camino, nos conducirá a mi monopatín. Miren. Es mi monopatín. Y Conejita lo está montando. Aquí está, chicos. ¡Cuidado, Conejita! Hay una serpiente por aquí. No hay ninguna serpiente, perro. Es Conejita. No soy una serpiente. Ve hacia adelante, por favor. ¡Fue Conejita! Ella hizo el camino con el monopatín de Paz. Y así fue como Paz, el detective pingüino, resolvió el misterio del monopatín perdido. Encontré tu monopatín apoyado al árbol y te he estado buscando por todas partes para devolvértelo. Gracias, Conejita. Temía haber perdido mi monopatín para siempre. ¡Yu-hu! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Hola, papas! ¡Aquí estamos! ¡Hola! ¡Wow! ¡Ajá! ¡Yu-hu! ¡Hola! ¡Yu-hu! ¡Hola! ¡Sí! ¡Adiós! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ven a correr! ¡Hay mucho que ver! ¡Soreno! ¡Y yo! En el hielo. Soy Paz. ¡Hola, cochinita! ¡Hola, conejita! ¡Hola! ¡Paz! ¡Vamos! ¡No es magnífico! ¡Adoro los días nevados! ¡Ah! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Me encanta la nieve! ¡Me encanta el hielo! ¡Y me encanta patinar! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, cielos! ¡Ah! ¡Ten cuidado, conejita! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos, cochinita! ¡Deslízate con nosotros! ¡No, gracias! ¡Estoy jugando con la nieve! ¡Qué buena idea! ¡Tengo mucho frío! No te preocupes, conejita. Jugar con la nieve te calentará. ¡No lo hará! ¡Estoy haciendo un cochinito de nieve! Y yo un pingüino de nieve. Yo estoy haciendo fuego de nieve. ¡Pero no funciona! Yo también tengo frío. Jugamos adentro. Yo no tengo frío. Tú eres un pingüino. A los pingüinos les gusta el frío. Está bien. Tienen razón. Vamos adentro a calentarnos. Se les quitará el frío después de tomar una bebida caliente. ¡Gracias, mami! ¿Ya se les quitó el frío? ¿Quieren volver afuera? ¡Aún no! ¡Acabamos de entrar! ¡Muy bien! ¡Vamos! Esperemos. Esperemos. Pero ya esperamos, conejita. Y ahora hace menos frío afuera. ¡El sol brilla! ¡Vamos, miren! Quizás se nos quita el frío después de mirar este libro. Está bien. Puedo esperar. ¡Vamos! Quizás se nos quita el frío después de armar este rompecabezas. ¡Sí! Está bien. Puedo esperar. ¡Miren, allí! Allí. No, el otro lado. No, esa es. ¡Sí! ¡Miren! De acuerdo. Ahora ya no deben tener frío. Ahora podemos volver a jugar afuera, por favor. ¡De acuerdo! ¡De acuerdo! ¿Lo ven? Valió la pena esperar. Ahora hace menos frío. Voy a patinar de nuevo. ¡Uy! ¡Oh! Ya no hace frío. Y el hielo se derritió. ¡No importa! Jugar con el agua también puede ser divertido. ¡Qué hermoso! ¡Sí! ¡Me encanta salpicar! ¡Sí! Doblado al español en Lip Sync Audio Video. ¡Sí! ¡Sí!